Brincos, jalones, codazos y empujones De caca, recorrer, los famosos pisotones Ojos morados, patada en los cojones En el examen, crema, todo sin pelones Santo Tomás, de los pelos parados Anarizazo a su piel, le dejaste madreado Cayó el pedo, cayó de mi lado Tras del sedenso, todo empanizado Pastor, grande, rayo, wisdom, new, freestyler, saca, payo Obré, dancing, dance, electo, dancing, dancing, dancing Oh, dance, 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 dance soldier,步, sep守, separe,步, 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 separe Excuse me if you hear me gettin' too loud Is it I getin' kinda crazy when you get me round the crowd Put a cold on when your bones are You get knocked down and come out Shug the food you're gonna end up gettin' loud ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!